¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa, Claudia? ¡Suscríbete! ¡Se paró allí! ¡Claro, chica! ¡¿Hasta cuándo va a volar?! ¡Pero ahora está durmiendo! ¡Quita, quita! ¡Una flor durmiendo! ¡Viste! ¿Y eso? ¡Coge el pan o hice! ¡Oye que qué! ¡Qué nada! ¡Dale, no seas botilla! ¿Y eso qué es? ¡Es una abeja! ¿No ves cómo ronca? ¡Eso es un zángano! ¿Cómo? ¡Habla, canalla, di algo! ¡Es un zángano! ¡Y además viejo y loco! ¡Sángano yo! ¡Vejo y loco! ¡Espera, abejita! ¡Quita, bicho! ¡Quita! ¡Auncillo! ¡No, no, abejita, espera! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ay! ¡Ah! ¡Basta ya! ¡Ah, ah, ah! ¡Basta ya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tú estás loca! ¡Ese bicho! ¡Por poco! ¡Mereguaza! ¿Y usted, a su edad? Ya yo tengo listo mi trabajo sobre las abejas ¿Eh? ¿Y qué vas a decir? ¡Que son los bichos más agresivos y peligrosos que han nacido en Cuba! Se va usted, jovencito, que ni somos bichos, ni nacimos en Cuba y... ...no tenemos más nada que hablar Deje los malcriados Perdónanos, mira que necesitamos tu ayuda Anda, cuéntanos cómo es eso de que las abejas no nacieron en Cuba Yo te digo que ese bicho no sabe nada Espera, mira Por ser una niña generosa, te voy a ayudar En tu trabajo escolar Bueno, todo comenzó hace ya mucho, mucho, mucho tiempo Yo no pensaba viajar Pero a un señor obispo llamado Morel de la Cruz Se le ocurrió traer abejas a Cuba para endulzar los alimentos con la miel ¡Yupi! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Cuchicuichi! ¡Cuchicuichi! ¡Yay! ¡Ay! ¡Hostias! ¡Pequeño monstruo! ¡Madre de Dios! ¡Ya verás! Yo les digo que ese cura estaba bravo, bravo ¿Y qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Tú no ves que ya se acabó el cuento? ¡Ah! Ni se imaginan cómo me salvé Y aprovechaste y te escapaste En medio de aquella horrible batalla ¡Ah! ¡Arco! ¿Y? Sí, sí, ¿y? Aquella batalla fue tremenda Oye, Claudia Yo me voy echando Ya este cuento se acabó ¡Pero oye! Déjalo Ahora viene una parte buena ¡Ah! Pues sí, luego del asunto de los piratas, el obispo me sacaba a tomar el sol. ¡Venga acá! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Así que robando, eh! No, señor. Yo solo cogí un pasito de pan. ¡Ja, ja! ¡El negrito solo cogió un pasito de pan! ¡Sí, señor! ¡Son pasitos! ¡Oiga, señor! ¿De verdad que fue un pasito en pan? ¡Sí, señor! ¡Y yo te voy a dar un pasito en cuero en pan! ¡Oh, oh! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay! ¡Opota! ¡Sícata! ¡Ah! ¡Y! ¡Asimismo fue, mijo! ¡Fue una pelea terrible! ¡Pero ganaste! Yo estaba muy cansado, pero lo había picado nueve veces y jugando furioso, pensó darme el golpe mortal. ¿Y? Sí, sí, ¿y? ¿Ustedes sabían que las abejas tenemos un veneno que después de recibir diez picadas los humanos pueden sufrir severas complicaciones? Creo que sabía contar. Y así tuve mi primer amigo. ¡Al fin te escapaste! ¡Ja, ja! ¿A dónde iba a ir en medio del océano? Así que esperé tranquilo. ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! ¡Tierra! ¡Al fin! Gracias por traernos sanos y salvos. Me dio pena con el obispo Morel, pero la libertad es lo primero. ¡Bárbaro compadre! Las abejas no se mueren cuando pican. ¡Yo te digo que ese viejo abeja es tremendo! Tienes razón Alejandro. Pero yo siempre usaba un casquillo protector. ¡No! ¡Aj kaleja! ¡Suscríbete!